Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Graterox y Chami en un nuevo video pues aquí llamado, de ese grandioso juego llamado Pixar, sí, así como lo escuchan, un juego basado en ARC y Minecraft Bueno, vamos a estar aquí haciendo una nueva serie, sobreviviendo 100 días en este mundo Veremos qué pasa, también veremos Dinos, un mundo basado también sobre magia, muchos Dinos diferentes También hay zombies como uno de Minecraft, como lo dije, basado en Minecraft también Y pues bueno, aquí tenemos un Dino y como vemos tenía un pequeño escáner aquí también que es muy bueno Parece como un catalejo, un Spyglass Y pues aquí en la parte izquierda me va diciendo misiones y eso, me va dando pues que voy desbloqueando Mientras voy subiendo de nivel las intrusiones, como pueden ver aquí este es el inventario Tenemos el inventario muy, se ve bien Y pues como podemos ver aquí estamos cogiendo varias vallitas, pues permeando lo que hay por aquí Simplemente Y pues eso, aquí primeramente me voy a ir adaptando sobre los controles Sobre los controles, sobre lo que me va diciendo la pantalla y todo Y para hacerle un pequeño, como pueden ver, para hacerle algo breve Aquí no tiene lógica, no tiene física Es algo como dije, es como Minecraft también y todo Pero bueno, sigamos mirando Vamos a traer el grito, el madera lógicamente me debe de dar Claro, pues esto es el... Este es un Ripple de la palca de Halloween Pues este no se puede tamiar, este no se puede tamiar A ver este Teranodon, nivel 98 Bueno Teranodon, muy pocos dinos de ese nivel hay aquí Más adelante estaré tamiando uno cuando tenga el nivel suficiente obviamente Y pues eso Bueno, sigamos explorando por aquí Así que primeramente debemos hacer nuestro pico Pero primero vamos a craftear A prender nuestra fogata, la ropita Y todo eso Ya, ya estamos Nos vamos desnudos, va el cake Vamos a cubrirnos Vamos a traer nuestras cositas aquí Los bandes y el sombrerito Sí, vamos a equipárnoslo Aquí nos lo estamos poniendo Y pues como es un juego muy interesante Sí, pues quiero que vayan también al Discord Y ya que puse una nueva categoría de juegos de Roblox Si quieren, si pueden, pues ustedes para chat de esos mismos juegos en específico Si quieren que también los juegue, pues lo estaré jugando Bueno gente, pues como lo dije Vayan agregando en las combinaciones que quieran Bueno, aquí están las arcas La roja La verde y la azul Bueno Vamos por aquí Que vi un iDrop Quería verlo Pero espera Me vio, me vio Este Dino Me vio este Dado 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 No me vas a matar No me vas a matar Un zarco Un zarco Bueno, bueno, bueno Tenemos que correr Tenemos que correr Vamos, corre, corre Tenemos que correr A ver A ver Que no me alcance Que no me alcance Vamos, vamos, vamos No, no, no No, me agarré acá No Bueno gente Después de esa muerte Ya estamos de nuevo Y pues Estuve viendo una cosita Que es que Si te acercas a los Dinos Y los Puedes alimentarlo Y domesticarlo Vamos a probar Sí Uy, la primera Se tameó Tameamos Nuestro primer Dino Un patch Bueno, aquí hay un drop Este sí está más seguro Pero primeramente Que Uy, miren Este es un slime Vamos a matar el slime A ver que nos da Es interesante Que ponga la carne así En cubos Como pueden ver Este es el Primal Magicore Que da Estas cosas sobre la magia Que más adelante Vamos a poder usar Flechas mágicas Que con Pues los Dinos mágicos Se tamean con flechas mágicas Los Dinos normales Pues las flechas normales De tamear Y pues eso Vamos aquí Y pueden ver Este es el mapa Y también puedo marcar puntos Pero primeramente Vamos A Abrir el light drop A ver si podemos abrirlo Pero no creo Soy nivel bajito Nivel 55 Para Abrir el light drop Yo soy nivel 7 Nada Ahora que falta A ver Le damos a control Q Que me están poniendo Unos varios Guías Aquí es cuando aceptan Las misiones Se la pone aquí Y dice que debes hacer Si, si Está bueno Bueno Vamos a aplicar un poquito De madera Necesitamos madera Más adelante Necesitamos Hacer los picos De piedritas Vamos a matar Este dino A ver A ver No Mi mató De unas No Bueno gente Aquí estamos de nuevo Bueno vamos a recolectar Lo que teníamos En el inventario Bueno Tenía solamente Madera Así que Pero Algo salgo Ahí la guardo ahorita Y pues eso Vamos a picar la carne Aquí con la hecha Que Lo estaba picando ahorita Con el pico Y no me dejaba No me dejaba picarla Con el pico Bueno Pachi Sígueme Y vamos a seguir Vamos a farmear Vamos a buscar También un lugar En donde asentarnos Lo más seguro Sería por aquí cerca Y como pueden ver Aquí una pequeña Transición Ya que Pensé que el juego No se me escuchaba No se me escuchaba Pero sí Sí se me escucha Todo perfectamente El juego La música Y todo Se escucha normal Bueno A ver que este tipo De material Es Es grava Es el El flinch Para hacer las flechas No que yo me acabé De comer Ah me acabé De comer la carne La carne cruda Por accidente Bueno vamos a Recolectar el flinch Deja que sé Que más adelante Si es como el lark Que es como el lark Claro está Me va a dejar Hacer flechas Y después vamos a poder También dinos Bueno Mi venganza Contra el fiomi Así que vamos allá A ver Esquivo esquivo Vamos Pachi Ayúdame Gigi El Pachi se lo bajó El Pachi Como quien dice Lo one shot Tío Bueno Bueno Buena El Pachi Me está ayudando Demasiado Bueno Vamos a picar Acá Aquí me deja beber Ok No me deja beber Agua porque estoy lleno Ya Pero aquí siempre A la izquierda Dice Que ocupas Para O sea Para beber agua Ya sean Direcciones de emisiones Y eso Y eso Los controles básicos El tutorial Y eso Y pues bueno Eso Bueno Ahora voy a ir Por el pico De piedra Así que vamos allá Bueno Aquí estamos Consiguiendo La piedra Para Pues el pico De piedra La hacha de madera La hacha de madera Digo La hacha de piedra También Y pues es igual El minecraft Picas abajo De la tierra Encuentras piedras Varios minerales Más Me imagino Seguramente A futuras Iremos a hacer Una mina O Vamos a ir Hacia una mina Pues aquí Vamos a picar Un poquito más Un poquito más Y ya para salirme De la De aquí De esta Pequeña cueva Siempre Mi Pachi Acompañándome Vamos Pachi Sígueme Uy ya veo Un airdrop Ya veo un airdrop Pero primeramente Si esto era la grava Vamos a agarrar Un poquito más De grava Porque cuando sea Nivel ya Nivel necesario Para poder Hacer Pues el pico El arco Y las flechas Narcóticas Que me imagino Que serían A nivel de las flechas Normales Para de Para también Algunas Algunos dinos Bueno Vamos a ver Vamos a ver Porque quiero ver Nivel del arco Nivel del arco A ver Primeramente Vamos subiendo Un poquito más De estamina Por si acaso Para seguir Así No se sacaban Cuando no Siga un dino Pero igual Estos dinos Corren más Más que yo Vamos a ver El arco Nivel 15 Falta poquito Falta un nivel Un nivel 14 Me imagino Que las flechas También Estarán al mismo Nivel que el arco Pero bueno Vamos a matar Este fiome Que ahora sí Ahora sí Ya no me va a poder matar Un solo golpe Ya me subí Varios niveles También Y eso Como pueden ver Aquí Ya desbloqueé La flecha Narcótica Y el arco Ya para aprenderlo Y pues Fabricarlo Vamos a ver Si flechas narcóticas Automáticamente Ya también Se desbloquean Las normales Que es primeramente Necesario Vamos a ver El arco Si Arco Vamos a craftearlo Ahora nos toca Craftearlo A ver A ver A ver Aquí está Si Vamos a craftearlo Porque parece que aquí Las cosas no se desgastan Que también es algo bueno Vamos a ordenar Nuestro inventario Mejor porque Lo tenemos todo así tirado Y pues Ni nada No Vamos a organizarlo Normalito Bien Y vamos a hacerle Unas cuantas flechas Igualmente me voy a hacer Una lanza también Si me voy a hacer Una lanza Por si acaso Colpo a cuerpo Unas 50 flechas Vamos a hacernos Si unas 50 flechas Estarían bien Después me hago Las flechas Narcóticas Para ir Trameando Pues Dino El segundo Dino Que quiero también Ser volador Teranodon Bueno Pachi Vamos conmigo Pachi Sígueme Vamos a probar Este arco La flecha A ver cuánto Quita de vida Vamos a ver 300 300 Puede parecer mucho Pero no es mucho Nivel bajito Como pegan los Dinos Que si no me subí En los niveles Fácilmente Ese me guachotea De un solo De un solo guadañazo Si me mata De un solo Y me dejó Me dejó Un cohete volador Creo que ya Podemos volar Creo que ya podemos volar A ver Dónde está A ver si yo tengo En el inventario Ah ok Ya lo vi Está en el slot Día abajo Número 6 Vamos a agarrarlo Uy Uy Esto está relacionado Con lo de la magia Sí Con lo de la magia Me imagino yo Pero bueno Como es un evento Lo bailan Las patas de Ripper Y eso De Halloween Y ahorita Lo van a quitar Seguramente En Navidad Y pues bueno Pero si está muy bueno No corre mucho Pero si 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 está decente Por lo menos Para mirar Y todo eso Pero si Si está bueno Vamos a ver Ahora Pues Ese Eyedro Tengo que ir por ese Eyedro Y bueno Aquí estamos Pues aquí Me encontré Un cohete Y bueno Me voy a matar En una parca Aquí creo No lo había recolectado Bueno Vamos a ver Este eyedro A ver si lo puedo abrir Si puedo abrir Este eyedro Si puedo abrir Uy Una granada Me salió una granada En el eyedro Está raro Está bastante raro Que me salga una granada En ese eyedro Pero bueno Está bueno Eso me salió Estoy con algo Como de un tren O algo Veas de tren No me aseguro Pero esta granada La voy a guardar Por si acaso Más adelante Pues la necesite Porque ahora mismo No tengo ganas De gastarla Lo más seguro Me servirá Para un mejor uso Más adelante Mientras Voy avanzando Que saben Chicos Si quieren Más videos Como ese Ya saben Apoyen mucho La serie Y todo eso Con su buen like Compartiendo Comentando Siempre Comentando siempre En los videos Cada vez que subo Cada diferente video Que subo Siempre sale en el Discord Atento A noticias Que ya estoy Muy activo Estaré haciendo Eventos De varios juegos Como de Roblox Principalmente Que es el que hago Y pues bueno Ya les Vamos Bueno Ya iré a Tamiar Un Teranodon Un volador Así que vamos allá Bueno gente Aquí encontré Un Teranodon Los otros Son nivel bajito Ese es el más alto Nivel 86 Así que vamos A domesticarlo Vamos a ver Le di una flecha Cayó Sí Cayó Vamos a guardar Por si acaso Creo que aquí No existe La efectividad Vean La estrellita Ese ciclito Típico De las animaciones Y eso Está muy bueno Me gusta Ese implemento Que tienen En eso Está muy bueno Vamos a ver Vamos a ponerle La carne Para que se vaya Domesticando Mientras Y pues de mientras Voy haciendo algo Una basecita Mientras tanto Y haciéndolo De la silla Y eso Así que Pues vamos allá Let's go Bueno aquí estamos Ya hice mi pequeña base Mi pequeña Pues Algo organizado Ahí puse unos cofres Para ir guardando las cosas Una camita Por si acaso Si muero Aquí ya Nuestro Teranodon Está domesticado Lo único que nos falta Es la Silla Que la acabé Pues de Aprender Y necesito Para cargarla Pues el cuero El cuero Creo que me lo dan Los todos No sé si otro Dino me los da Pero está complicado Está complicado También necesito Hacer el pico Y pues Y el pico Y la hacha De piedra Que no lo Termine crafteando Se me había olvidado Pero bueno Como pueden ver Me está dando leather Que es el cuero Que es el que necesito Así que vamos a Seguir picando Y aquí me dio Tres más Me falta poquito Ok A ver cuánto me falta Me falta Me falta A ver Me falta poco No tanto Bueno A ver con este dodo Creo que lo hago Si no lo hago con este dodo Pues Me quedaría faltando poco Más o menos Tres Dos Algo así Pero bueno Vamos a ver A ver cuánto me da Este dodo En total Me resulta Cuatro de cuero Vamos a ver Si me da un poco más Tres Un poco más Vamos a ver Cuatro Creo A ver Creo que complete Si no complete Me faltaría Poco A ver No me faltan dos Bueno Cuando ya tenga los dos Volvemos Y hacemos la silla Vamos allá Let's go Y bueno gente Aquí ya estamos Ya Pues para craftear Ya me Ya conseguí El cuero Y pues Crafteamos nuestra silla Para el terreno Ya vamos a poder Volar más rápido Desplazarnos De un sitio A otro Así que vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a ver Vamos a probarlo Vamos A probar sus habilidades A ver Cómo ataca Vamos a ver Cómo Cómo ataca Ataca A ver Agarra aquí Varios dinos Y vamos a ver Su habilidad Su habilidad Giratoria Que impulsa Un poquito más Pero Como pueden ver Aquí a la derecha Acá está Bastante Bastante Estamina Así que no se podría Haciendo seguido Bueno Quita muy buen daño A ver si farmea También farmea Así Sin romper el bloque Pues que Cuando se elimina Un dino Suelta Pero bueno chicos Esto fue todo Ya saben Esto fue todo Lo Lo del video Ya saben No olviden suscribirse Comentar Dejar tu buen like Y compartir Si quieren más Videos como este Ya saben Entren a mi disco Estaré sorteando Cosas de Roblox Y nuevos juegos Y eso Ya saben No se olviden Así que nos vemos En un próximo video Let's go Co Nicolo Coop No se olviden No se olviden ry No se olviden